El clima le perdona todo a Yuri y finalmente pudo desfilar como reina de la alegría del carnaval de Veracruz y ahí estuvimos nosotros. Y les contaremos del famoso que se ha ofrecido ayudar económicamente a Pablo Lyle luego de saber que una demanda pesa en su contra aún estando en la cárcel. Ventaneando, una de la tarde.